Terraplanistas ¡Espera! Dejemos que avancen más ¿Por qué? Porque ese tonto va caminando derecho al sol y se va a quemar Así terminaremos con él No hermanito, camina a su casa ¿Oh qué? ¿Construyó su casa en el sol? Profesores de la universidad cuando les presenta su trabajo hecho en PowerPoint ¿Lo que es asombroso? ¿Cuánto tiempo invertiste en esta presentación? ¡Y lo increíblemente mierda que...! Padres latinoamericanos cuando su hijo les trae un dibujo en vez de una cerveza ¡Ponganlo vamos suiche! ¡Suscríbete al canal!